qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es no man sky y hoy vamos a ver qué podemos hacer en este planeta para poder sobrevivir yo creo que vamos a tener que hacer mucho más recursos y tenemos que crear mucho mucha más tecnología vale creo creo que me voy a quedar en el planeta hasta poder construir un vehículo terrestre terrestre que yo creo que si se pueden construir vale yo he visto alguna que otra un algún que otro screenshot y demás del juego este del normal sky evidentemente donde aparecen unos todoterrenos con con tres pares de ruedas vale así que vamos a intentar saber más o menos cómo se construye y podemos ampliar quizás la base y cuando ya tengamos todo ya bien aprendido pues entonces saldremos del planeta para investigar vale mientras tanto hay que quedarse en este planeta para evolucionar tecnológicamente así que vamos allá bien ya tenemos ya tenemos desbloqueado el módulo de teletransporte de base vale ya lo tenemos desbloqueado nos ha costado 40 de sodio 2 nanotubos de carbono y 4 placas de metal vale me está costando mucho pero mucho crear las cosas porque el inventario que tengo es muy pequeño vale y no sé exactamente qué piezas o qué ítems me van a hacer falta más adelante cuáles son los importantes vale estoy jodido pero jodido vamos pero jodidos aquí ya vamos viendo aquí ya puedo yo investigar no investigar plano bien otra parte más y aquí también puedo investigar esto no nitrato de sodio me faltan 15 vale y si ya tengo que desbloquear todo esto todo esto va a estar complicado pero muy complicado me hace falta datos recuperados vale esto esto si puedo nuestro si puedo esto si puedo bien 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 poquito a poquito voy a ir desbloqueando todo vale me falta nitrato de sodio y cobalto ionizado y uranio el uranio a vale ya sé dónde se consigue era uranio si lo de los dedillos esos negros que aparecen por ahí vale y aquí a ver a mira este este me ha salido gratis bien bueno pues vamos a conseguir materiales nitrato de sodio vamos a ver dónde hay cerrita imantada nada cristal flotante cristal flotante a verla es para marcar vale vamos a ir para allá cristal flotante no sé lo que significa eso de lo de cristal flotante no tengo a vale pues nada pues esto ya lo veo ya lo habíamos visto vamos a ver por aquí vamos a ver si si mi herramienta vale se requiere un láser de extracción avanzado vale entonces vamos a quitar este vamos a quitar a ver podemos quitarlo podemos quitarlo del cristal esto que vale a mira tengo zoom no lo sabía bueno pues bueno pues nada pues vamos a quitarnos de aquí ya y vamos a ir a espera me marca allí una nave en serio a ver esa es mi nave no la cara hombre es mi nave joe digo yo coño me marca en el otro lado vale ahora lo que tengo que hacer es encontrar sodio vale nada a ver si encontramos por aquí sodio nada depósito de sesio depósito de cobre ferrita imantada nada que mierda son las hechas a ver vale nada pues son criaturitas ferrita imantada ferrita imantada nada judir pues no voy a encontrar aquí sodio eh el sodio se encontraba por aquí o era o de donde era vamos vamos a ver si era de alguna planta o algo esto es carbono tengo que mirar si era de alguna planta vale o de alguna piedra o algo que no tengo ni idea ahora mismo gonoquita cobalto vale vale cobalto cobalto no tenía eh cobalto no tenía y vamos a coger cobalto vale no tengo espacio en mi traje vale voy a mirar un segundo porque el sodio quizás se fabrica aquí a ver vamos a investigar vale me hace falta nitrato de sodio para para fabricar la mierda esta a ver si me hace falta nitrato de sodio tecnología construible no estructuras vamos a ver a coño a ver nitrato de sodio si 15 de nitrato de sodio no vale perfecto pues nada pues vamos a investigarlo nitrato de sodio ya más o menos les voy cogiendo el tranquillo vale más o menos les voy cogiendo el tranquillo son 15 espérate están a ver coño que pasa aquí a ver ah vale 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 quieto 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 vale vale ya sé lo que pasa aquí 15 y empezamos vale ya decía yo digo esto me está resultando pero aquí no tengo espacio ahora mismo así que vamos a ver que podemos soltar por aquí ah bueno si ahora si puedo no vale voy a cogerlo y alexo traje perfecto y ahora vamos a fabricar la mierda esta vamos a fabricarla a ver si me acuerdo como era estructuras ah no espérate no me he equivocado es para desbloquear ¿no? tecnología construible vale perfecto y sodio no esto ya lo tengo desbloqueado uranio me hace falta uranio pero vamos a intentar construir ¿vale? a ver aquí puedo construir a ver esto para que me sirve ¿dónde? estoy súper perdido estoy súper perdido pero súper perdido pero súper perdido súper perdido vamos a ver si puedo estructuras quizás una vez desbloqueados ah vale esto también tengo yo que si si esto también tengo yo que desbloquearlo vale 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 si esto también son para desbloquear quizás el na es sodio ¿eh? el na es sodio planta rica en sodio ahí va si más o menos yo sé ya más o menos sé la tabla periódica no del todo no del todo siempre he sido muy malo esto es carbono flora peligrosa vamos a ver oxígeno bien a ver vale vamos a intentar construir lo que es todo toda la estructura que podamos pero todavía no sé cómo ¿eh? no sé si era no, a ver a ver vale explora el planeta y amplía tu base es el siguiente objetivo ¿vale? pero no sé no sé cuáles son los controles ¿vale? no tengo ni puñetera idea de cuáles eran los controles así que vamos a investigar por aquí qué controles son los que tengo yo que activar reconfigurar reconfigurar no a ver me cago en la leche coño vale menos mal que aquí no joder ¿cuáles eran las teclas? bueno pues mientras yo averiguo cómo se fabrican estas cosas pues nada pues esperemos a ver si puedo construir algo ¿no? porque vamos este juego es que tiene muchas cosas y para cogerle para cogerle el ritmo es muy difícil vale chicos ya le estoy cogiendo el truco a esto mirad que he puesto aquí mis lamparitas mirad mis lamparitas aquí allí por aquí también le he puesto yo lamparitas esto no estaba antes esto no lo he visto yo antes o sí vale y aquí está mi portal ¿dónde está mi portal? vale allí está mi portal pero le hace falta energía ¿vale? y entonces vamos a averiguar cómo se hace la mierda esta ¿vale? baliza me hacen falta dos placas de metal intensificador de señal placas de metal y ordenador de base ¿no? y unidad de investigación de construcción que esta es la que tengo ya aquí puesta ¿no? a ver esta es la misma es que no quiero gastar materiales no quiero gastar materiales ¿vale? pues no esta no es la misma pero si es la misma de esta si es la misma ¿vale? entonces nada esta es la misma que tengo aquí refinería o sea tengo que construir esto y esto ¿vale? intensificador de señal y baliza de guardado ¿vale? así que vamos a sacar todos los materiales para poder construirlos y poco a poco vamos a ir eh ampliando la base y siendo los mejores exploradores de la galaxia me encanta este juego me encanta es chulísimo bueno chicos ya tengo ya casi todo construido casi todo estoy súper nervioso allí tengo ya mi lamparita allí más lámparas por aquí el portal y ahora esto lo que tengo que hacer es alimentarlo con carbono ¿vale? eh vamos a darle suficiente ahí va tengo a ver me da para 5 minutos ¿en serio? ostias esto esto come mucho ¿eh? pero come muchísimo a ver oxígeno vale oxígeno es lo que más da ¿no? vale 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 mirad mirad ahora todo funciona correctamente vamos a ver si puedo entrar por aquí o algo a ver ah ah estos son mis bases tus bases puesto de aboli puesto de de Azrael vale y esto es lo mismo aboli, aboli, Azrael, Azrael vale esto me da para para teletransportarme a mis a mis dos bases nueva señal obtenida vale de momento voy a parar esto a ver ¿puedo pararlo de alguna manera? ¿puedo pararlo de alguna manera? ¿o esto no se para? cargar no, quiero pararlo para que no gaste bueno igual de todos modos de todos modos ya se gastará no pasa nada es fácil de conseguir todo lo que he metido ahí que es sodio y oxígeno vale, tampoco pasa nada a ver ¿esto qué pasa? a ver si puedo investigar algo más bueno chicos increíble increíble este juego es que me encanta vale es una auténtica pasada ahora mismo me han mandado investigar la estación espacial que está fuera del planeta no sé si tendré suficiente combustible para poder ir hacia allí vale a ver si me acuerdo a ver si me acuerdo de cómo a ver si me acuerdo de cómo se despegaba porque no me acuerdo a la mierda vale, a ver vale, estoy súper nervioso a ver, ¿era la i? no vale, no me acuerdo ahora mismo de cómo se no me acuerdo de cómo se despegaba no, no me acuerdo qué malo soy a ver, a ver, a ver a ver hostia, pues no me acuerdo cómo se despegaba pero ni de coña vamos bueno, pues ahora ahora volvemos a ver si consigo averiguar cómo se despega la puta nave vale, vale la W la W pues nada vamos hacia hacia la atmósfera hacia hacia el infinito y más para allá vale, vale, vale ya lo tenemos enfocado ya lo tenemos enfocado tenemos que ir hacia el espacio, ¿vale? o sea, hacia hacia lo que es fuera del planeta porque tenemos también que recolectar recursos, ¿vale? esto se ha quedado más pillado que la leche vale, vale, vale no pasa nada no pasa nada porque ahora yo lo que quiero es salir de la atmósfera para poder eh vamos a ver ahí va, ahí va bien, ya estamos un poquito más voy a mirar un momento voy a mirar un momento porque lo que no quiero es vale, tengo aquí suficientes materiales vale, nave eh vamos a coger los vórtices los metemos por aquí la nave esto porque lo que voy a hacer ahora es ir hacia los cinturones de asteroides o o cualquier piedra que haya por ahí flotando para eh conseguir material, ¿vale? para el propulsor ahí está, mira, mira esto es lo que decía esto es lo que decía esto es lo que yo decía ahí va, que me dé materiales ahí va plata que me dé materiales porque me hacen falta, vale esto me hace falta, eh ahí se ve algo rojo vale, esto que me ha dado tritio, vale, tritio el tritio me hacía falta vale, voy a tener que acercarme un poquito más, eh pero aquí abajo, a ver aquí abajo he visto yo algo rojo ahí esto, esto, esto que me lo como, que me lo como, que me lo como que me lo como joder, joder, joder es que la nave va a tomar por culo, eh vale, esto lo rompo o no lo rompo esto no lo rompo, en serio estoy demasiado lejos o sea que no le doy, eh o si ahora sí, coño vale, la platino ahí va, bien, venga, venga, ahí recogiendo recogiendo materiales venga, recogiendo materiales está muy lejos todo esto, a ver pepita de oro, bien bien bien, bien ahí va, y ahora vamos a ver cargamos ahora sí, ahora sí, ahora sí hombre, ahora sí, si es que ahí va, y pepita de oro analizar lo analizamos, perfecto y necesitamos mucho más tritio, vale tritio a reventar porque tenemos los, eh los propulsores de pulso eh, menos de la mitad, vale vale, nuevo objeto vale, vale se me han calentado los láser, vale se me han calentado los láser es que, es que está chulísimo este juego es que está chulísimo se calientan y hay que enfriarlos, vale vale hay algunos hay algunos trozos de piedra de meteorito, asteroides, lo que sea que están fuera de mi alcance, vale y está muy guapo, está muy guapo ahí va, venga, venga, venga bien, bien, bien allí a ver, a ver, a ver si puedo enfocarlo bien allí hay otro planeta que esta, a ver a ver si puedo no, no puedo no puedo acercarme o sea, no puedo identificarlo, vale o catalogarlo vale vale, tenemos de tritio 35 vale, venga, 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 o sea, que está cerca, ¿no? no, 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 este no puedo reventarlo, vale pues nada, pues vamos hacia la estación espacial, vale vale, vale vale, vale vale, vale, tranquilo, 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 tranquilo tranquilo, no te flipes que… a ver, que es que no quiero estrellarme, no quiero estrellarme, ¿vale? Sí, está roca Esto es un planeta, ¿en serio? Vale, nos vamos por aquí Esto es, ya está roca, gigante Vale, recalentado, recalentado Enfriamos Vale, tenemos plata Analiza el Joder, se va muchísimo la nave, se va muchísimo Se va muchísimo, a ver Tenemos que analizar esto Tenemos que analizar esto No, mierda, me he equivocado Transferencia, transferencia Crear más Esto es munición de proyectil, vale Esto Lo me, lo, ahí va Tritio 312 De sobra, de sobra, de sobra Para poder Rellenar el motor de pulso, vale Y ahora vamos ya directamente Hacia la estación espacial Hostias, es que Es que se va Uh, que mareo Uh, que mareo Que mareo ¿Qué coño le pasa a la mierda? Esta vez Joder, que mareo Vale, voy a tener que ir poquito a poquito, ¿vale? Porque cuanto más Uso el ratón Más Ahí va, bien, bien Esto hay que Esto hay que Que tener mucho cuidado, ¿eh? No, no, no Vale, esto hay que tener mucho cuidado De no De no Estrellarnos ahora, ¿eh? Vale, vamos a bajar por aquí Para manejar la nave Ah, vale Estos cristales Estos cristales morados Lo que me dan es Un bonus de De tritio Vale, vale, vale Me dan mucho más tritio Que estas piedrecitas Vale, vale Ya le voy cogiendo yo el tranquillo a esto Ya le voy cogiendo el tranquillo a esto Vale Llegada en dos horas Tranquilo Que la hacemos así Boom Y llegamos en nada Llegamos ¡Ey! Quieto, paro Quieto, paro Hay que tener mucho cuidado De no estrellarnos, ¿vale? Porque aquí Eh... Cualquier abertura O sea, cualquier daño En... En la nave Sería fatal, ¿vale? Vale Tenemos que salir de aquí Tenemos que salir de... De todo este cinturón de... De asteroides, ¿vale? Vamos a ver Ahora Bien, creo que ya Sí, sí, ya, ya, ya Ya más o menos Sí, ya 12 minutos, ¿eh? 12 minuticos Pero 12 minutos Es mucho, ¿eh? A ver 30 segundos Bien Bien, 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 bien Vale Lo soltamos Vamos ahí En modo Espectador Ahí Tranquilitos Porque ya lo tenemos Marcado Y Tenemos suficiente Eh... Combustible Para el propulsor ¿Vale? O sea, que tampoco Nos preocupa eso Uf Coño, asustado Y digo O sea, que me estrelló Que me estrelló, ¿eh? Que chulada Que chulada Qué chulada Qué pasada Pero qué pasada De juego A ver Espero, espera, espera Espero que no me Espero que no me choque aquí, ¿eh? Vale Ahora se entra solo Ahora entra solo Bien Entra solo Bien, 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 bien Salimos Qué pasada Qué pasada Madre mía Qué pasada Increíble Es increíble Este juego me encanta Pues nada, chicos Hasta aquí va a llegar El gameplay de hoy Que están Mirad, mirad, mirad Que están llegando naves Están llegando naves Aquí Oh Madre mía Madre mía Bien Esto De esto ya me habían hablado Y es Que resulta Que yo puedo comprar Las naves Que aparecen aquí Si tengo suficiente Dinerito ¿Vale? Si tengo suficiente dinero Puedo adquirir cualquier nave De aquí Y estoy deseando ver Si puedo comprar Alguna nave De las que hay aquí ¿Vale? Estoy impaciente Este juego me encanta Es una auténtica maravilla Oh Madre mía Qué pasada Qué pasada Bueno Para el próximo capítulo Lo que haremos será Hablar con todos Los aventureros Que están aquí De paso ¿Vale? Todos los viajeros Que están aquí de paso Para preguntarle Sobre la misteriosa señal Y Veremos a ver Hacia dónde nos lleva Madre mía Qué juegazo Estoy Loco Perdió ahora mismo Bueno pues nada Muchísimas gracias A todos Por ver este vídeo Nos vemos En el siguiente Gameplay Con Con mucha más aventura Sobre todo Mucha más aventura Y mucha más diversión Y Nada Que nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Nos vemos